que no se pueden conectar y también es verdad que al final no sé cuántas sesiones hemos hecho, es verdad que la llevamos un tiempo sin realizar ninguna pero nos hicieron bastantes claro es normal que ahora que aquí en España la gente puede salir a la calle y siendo verano aquí pues claro, la gente ya le cuesta más, ¿no? entonces dicen, bueno, pues ya lo veré más tarde pero bueno, pues sí entonces lo importante también que quede como queda grabado, pues cualquier persona que tenga interés en el proyecto lo puede ver y así también nos conoces, te conocemos y bueno a ver si queréis bueno, faltan minutos vamos a esperar un poquito por lo menos, ¿no? y luego ya Rubén te presentará y hoy ya me cayó sí, es decir aunque esto está grabando ya pero quiero decir luego llega un momento pues digamos empezamos como empezamos de cero yo te presento y ya pues y empezamos vamos a esperar un poquito porque sí que había gente decía que estaba llegando ¿qué tal? bueno, vamos a esperar un poco ¿y los demás son todos de Wikimedia también? pues sí han entrado Javier Javier también es de aquí de España pero también Esteban es de si es Esteban que yo conozco es Esteban Zarate que es de Argentina y luego B25es también es de aquí no es un bot es una persona tiene nombre si te estás escuchando le habrá hecho gracia porque hay gente que está escribiendo en el chat bueno que se están poniendo Casi un bot Esteban dice que es casi bot y no sé si hay alguien más no, de momento no estamos siete vale vamos un poquito espera un poco a ver pero sí la verdad es que es la es la sesión veintiocho ya desde veintiocho ¿desde cuándo? desde la segunda no, desde principios de abril desde la primera semana de abril a mediados de marzo todo esto se fue al garete digamos confinamiento y demás y la primera semana de abril empezamos a con las sesiones y desde entonces y veintiocho y está bueno pues se ha retrasado más de lo previsto bueno por los por los acontecimientos que te conté y bueno por eso ha sido fecha tan tardía digamos pero bueno es que y yo de proviso yo debo confesar que yo no he editado nunca en Wikisource así que por eso estoy aquí de hecho uno de los proyectos que no he editado nunca yo creo que tengo dos o tres documentos nada más editados nada más buenas abelardo que tal buenas buenas muy buenas estamos haciendo un poco de tiempo para que dar dar un poco de margen ¿no? a la gente que pueda conectarse que va llegando Ariel dice que no en la grabación Alan que estaba ahí a donde se prisa a ver si llegaba ¿tú Ignacio vives en Santiago o donde vives? Santiago de Chile sí estaba contando que Rubén que estoy bueno acá son la 1 de la tarde pero vengo del trabajo vengo de noche así que por eso quizás la ojera quizás la cara también para guardar claro las franjas horarias que son distintas bueno pues si se puede compaginar también tuvimos una bueno ha habido varias ¿no? un chico que estaba en Perú otro creo que hemos la de Colombia y también de hecho me parece que los tres o sea Wiccionario Wikiviajes y Wikisource los tres ponentes estaban en América además en la parte del Pacífico Colombia Perú Chile sí curiosidad pero sí se ha dado la casualidad nos faltaba uno de Wikilibros lo hemos hecho Wikilibros no eso no lo no a ver es un poco también nos faltaba Wikiquote Wikiquote había una una persona sí pero pasa que bueno bueno si estaban si estaban con interés y demás pero bueno tuvo ahí un percance familiar y bueno si no pues para el otoño pues ya se retoma otra vez pero sí que había había un usuario que estaba dispuesto Sonic 4 bueno acaso yo creo que ya podemos sí ahora quizás podemos empezar voy a querer rechazar ahí si te parece con lo cual pues eso te presento nada brevemente y ya empezamos si te parece bueno a ver que está todo por aquí bien vale bueno pues buenas tardes a todos y a todas a una nueva sesión un poco más tardía que las otras que hemos celebrado previamente pero bueno con el mismo con el mismo objetivo de difundir y promocionar digamos los distintos proyectos Wikimedia en este caso tenemos a Ignacio desde Chile que es médico de profesión y además es administradora en Wikisource y es un poco lo que nos va a exponer ¿no? este otro proyecto no tan conocido como Wikipedia como Comos o Wikidata pero bueno igual de interesante que el resto y bueno pues vamos a conocer un poco más a fondo en qué consiste y sobre todo de qué forma podemos colaborar por lo cual nada por mi parte nada más simplemente agradecerte Ignacio el haberte ofrecido para realizar la sesión y bueno pues ya queda de tu imagen Súper voy a compartir pantalla permiso y se me escucha bien el audio ¿cierto? ¿me escuchan bien? se me olvidó cómo hacer esto ah que presentar eso ya bienvenidos les voy a comentar un poquito la idea es hacer una presentación breve y que después podamos ver un poquito en vivo el funcionamiento de la página misma para que se familiaricen para ver si se motivan a participar y como les estaba contando a los chicos de acá la idea también es que como capítulo Guimedia España a ver si se pueden motivar a ver a que veamos yo voy a estar siempre dispuesto a participar pero veamos maneras como de involucrarlos también a ustedes como organización hay alguien parece que ¿cómo hacemos para qué? hola si ya está alguien está hablando de las tacos y de la ensalada de queso ya está desarreglado ya bueno Wikisource es uno de los proyectos Wikimedia la idea del proyecto es una biblioteca de documentos textos libres son textos de fuentes primarias eso significa que lo que hacemos es copiar simplemente el texto tal cual fue publicado en cualquier idioma o sea hay Wikisource de la gran mayoría de los idiomas en que se publican textos y también lo que es un poquito más chico porque no es lo primordial pero también hay usuarios que comparten traducciones de textos que están publicados en otros idiomas pero y se liberan en el fondo con la licencia Creative Commons que usamos en 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 la mayoría de los proyectos Wikimedia pero la gran mayoría de los textos que nosotros tenemos en Wikisource son textos en dominio público ¿cierto? son textos que ya están con derechos de autor expirados un poquito de historia en el 2003 se crea sources.wikimedia.org como parte como un proyecto de Wikipedia para hacer el para agregar los textos de fuentes ¿cierto? y en en 2005 se se vota para hacer un proyecto aparte ¿cierto? dominios por idioma en Wikisource o sea es.wikisource.org etcétera y en agosto de hecho ya ya se crea la Wikisource en español que parte con 1900 textos 1900 páginas de texto y el dato es un poquito complejo de calcular porque vamos a ver por qué no todos los textos se publican una página por lo que nosotros consideramos un libro o un poema o lo que sea la idea de los textos son textos que hayan estado publicados previamente o sea no compartimos no almacenamos textos un poema que yo escriba o un ensayo mío aunque lo libere el dominio público la idea no es que esté aquí en Wikisource son textos que estén publicados previamente por algún proceso editorial de algún tipo en español en el caso nuestro libres de derechos de autor con una fuente eso es lo ideal y algunas traducciones libres de textos que cumplan con todas las otras con todas las otras requisitos los principios que nosotros colocamos en la propia página nuestra de qué es Wikisource es bueno el contenido vamos a ver si tenemos un puntero acá me parece que sí el contenido que es el texto mismo es lo más importante o sea lo que más nos preocupa es preservar el texto y lo demás lo ideal que sea accesible o sea que pueda ser reportado a formatos que le permitan a la persona leerlo en dispositivos de papel digital ¿cierto? o para personas con discapacidad visual dispositivos de audio de texto audio que el texto esté disponible que no tenga cosas extrañas que lo hagan difícil de acceder ¿cierto? hacerlo de manera colaborativa en cierta medida respetando el formato el formato de los textos las decisiones editoriales en el fondo del editor del texto que sean respetadas en la medida de lo posible y también que sea conveniente de usar o sea que por ejemplo podamos convertir un índice de un libro físico en un índice digital con enlaces a los textos ¿cierto? o que podamos no sé agregarle plantillas a las definiciones de un diccionario para que sea posible acceder a las palabras no sé en el fondo aprovechar de que estamos en el mundo digital para hacerlo de manera más conveniente ¿cierto? aprovechar la tecnología el trabajo el flujo de trabajo básicamente tenemos dos dos maneras entre comillas de trabajar la forma uno la que ustedes todos conocen el editor de toda la vida hacer una página para un texto por ejemplo en este caso está este texto de Rosalía de Castro y se edita nomás se pone el texto y punto y esa es la forma antigua la que existía antes de antes de lo que yo les voy a mostrar la tecnología la extensión que ocupamos en Wikisource y es lo que ustedes todos los que han editado en Wikipedia están familiarizados con esto ¿ya? y entre comillas la forma que no intentamos que se trabaje lo menos posible en esto porque hay una forma más conveniente que es la que les voy a mostrar ahora que es proofread page que es una extensión que nos permite esto esta interfaz ¿cierto? tener un libro escaneado ¿cierto? y tener a un lado de la pantalla la página del texto el escaneo y al otro lado la transcripción que hacemos nosotros y en el modo de edición ¿cierto? es similar al editor de Wikipedia con ciertas diferencias en este caso tenemos la cabecera del texto que en el fondo es lo que no se incluye y igual que el pie de página del texto son las partes que no se incluyen directamente que no se nosotros usamos la palabra transcluyen no se transcluyen en el texto final y el cuerpo de la página es lo que ustedes todos conocen ¿ya? con la misma ¿cómo se llama esto? con el mismo formato de media wiki ¿cierto? con estas comillas para la para las cursillas con los enlaces con corchetes todo exactamente igual esto es otra particularidad que es nuestro sistema de valoración del estado de las páginas de estado de corrección ¿cierto? que tenemos cinco ¿qué pasó? cinco estados el gris para las páginas que no tienen texto páginas en blanco de los escaneos ¿cierto? rojo en general lo ocupamos para significan no corregido ocupamos para páginas que hemos corregido con herramientas automáticas por ejemplo o para la propia capa de digitalización que traen los mismos textos y aquí no ha corregido nadie azul es páginas con algún tipo de problema escaneos que están en mal estado las marcamos para poder detectarlas más fácilmente el amarillo es una página que ya corregió alguien o sea que es una página que alguien leyó y la corrigió y el verde es lo mismo pero cuando ha sido revisado por una segunda persona entonces al final eso nosotros consideramos que es un trabajo que está terminado ¿cierto? un texto que ya cada página ha sido leída por lo menos dos personas es un texto que está entero verdecito y ese texto está listo para está de calidad editorial en el fondo está publicable tenemos nuestras tantillas muchas muy diversas vienen de una época antes de o sea yo la diversidad es como el valor que se trató de rescatar al principio ¿cierto? que cada uno hiciera lo que quisiera no me gusta a mí en lo personal eso yo he estado como tratando de tratando de llevar todo a a menor cantidad de plantillas para que el proyecto sea más profesional pero pero eso en algún momento de la historia del proyecto antes de que yo llegara generó como bastante roce cada persona quería hacer que su plantilla fuera azul la mía verde entonces se generó una diversidad amplia que persiste hasta ahora y genera algunos problemas que a mí no me gustan por ejemplo los problemas de accesibilidad hay plantillas que se ven bien en el teléfono y otras que francamente no estamos trabajando en eso y un poquito de estadísticas páginas de contenido 114.000 es un número no tenemos 114.000 textos ya eso es un número que está un poquito inflado quizá porque hay textos que están obviamente en más de una página textos que están en múltiples capítulos tienen un poemario con 100 poemas son 100 textos lo mismo que quizás un libro completo que está en muchas páginas en el fondo pero ese es el número y sí sí me va a comparar con otros proyectos que tienen números bastante similares y este gráfico que muestro acá es la estadística de las páginas que hemos corregido que el color son los colores que les comenté antes eso es más o menos en lo que estamos los números ah bueno esto es otro gráfico que nos ofrece una herramienta que es un usuario de la Willsource en inglés que lo rojo lo rojo es la proporción de la cantidad de textos que no están respaldados por digitalizaciones naked significa que no están en el formato que yo les mostré a dos páginas y lo azul son los textos que sí están respaldados por una digitalización la idea es ir aumentando la proporción de este gran torta que sea azul y minuando la roja y el número de páginas esto es este último mes fue el mes de junio en verdad cuando yo hice la presentación no se me olvidó actualizarlo pero más o menos no ha cambiado demasiado tenemos 73.000 páginas de texto y estas sí son páginas de un libro que están corregidas por una persona de las cuales 35.000 están vistas por dos personas y en un mes esto es lo que avanzamos avanzamos lentito porque somos pocos usuarios pero esto es lo que les quiero contar somos pocos usuarios pero se han generado cosas bien interesantes con las comunidades con los capitolores locales por ejemplo con Wikimedia Chile cuando yo llegué a a Sode como el 2000 no me acuerdo ya 11 a trabajar aquí a Wikisource llegué a partir de estos proyectos ¿cierto? de la Biblioteca Congreso Nacional de Chile Fundación Salvador Allende que la gran mayoría de los proyectos que se hacen con gente de la comunidad son proyectos de digitalización de textos por ejemplo el proyecto en que particularmente yo llegué fue la Fundación Salvador Allende que hizo un proyecto de transcripción de discursos de Salvador Allende y que tuvo bastante éxito voy a salirme un poquito de la presentación para mostrarles Salvador Allende como era esta cuestión a ver si están aquí Kilo entonces los discursos de Salvador Allende ¿cierto? se presentan de esta manera lo que nos pasó la Fundación Salvador Allende son estos facsímiles de transcripciones de la época de los discursos del doctor Salvador Allende ¿cierto? que han sido acá como ustedes pueden ver esta es la página de un índice de un libro que fue digitalizado acá están todas las páginas que han sido todas validadas por más de dos personas por dos o más personas y cada página ¿cierto? transcrita completamente y el discurso acá esto fue parte de este de este proyecto que no acá no está ese acá está discurso oficial de Salvador Allende este fue el proyecto ¿cierto? que hicieron les salió es que hay una página bonita para que vean como esto el proyecto entonces acá está la presentación del proyecto ¿cierto? la Fundación sacó en tres etapas un total de 50 discursos 814 páginas se transcribieron todas al 100% validadas y la verdad es que funcionó bastante bien ¿cómo hago para volver a la presentación? y la UGIME Argentina que todos los años en colaboración con estas tres con estas tres instituciones y algunas que se han ido sumando y restando han digitalizado una cantidad de libros impresionantes muchísimo y todos los años en los últimos yo diría que 5 o 6 años han hecho un concurso con premios y todo para digitalizar libros de estas colecciones que han subido que han salido bastante bien también y han sido como los momentos en que nosotros vemos en los gráficos en que se subió un poquitito la curva de páginas corregidas y son estos concursos de media argentina que han logrado como un pequeño florecimiento de las correcciones desafíos cosas que me gustaría que mejoráramos ¿cierto? obviamente el desafío principal de Wikisource es tener más libros ¿cierto? más cantidad de productos que sean de calidad y que sean accesibles para todos los usuarios ¿ya? y más gente necesitamos más gente y eso es el desafío principal porque no hay tantas personas a pesar de lo que usted pueda pensar no hay tantas personas que les guste transcribir textos ya no es una tarea tan a mí me encanta pero no es una tarea que sea del gusto de la gran mayoría de la población ya hay desafíos que puse aquí en una segunda lista que ojalá que tengamos una presentación profesional cierto uniforme accesible mejorar políticas no tenemos muchas políticas en verdad no tenemos tantos usuarios para tener problemas de desacuerdos pero igual a veces a veces se echan en falta y aumentar lazos con comunidades comunidades especialmente los capituladores locales de Wimedia que son los que nos han traído estos proyectos interesantes que han salido cosas bien lindas antes de las preguntas les quería mostrar otro proyecto que es uno de mis favoritos que es la enciclopedia chilena mire las cosas que se pueden hacer y este está abierto en el fondo nunca se terminó pero esto es un proyecto real ustedes lo pueden ver acá en Wikipedia un proyecto de enciclopedia que se intentó hacer entre el 48 y el 71 y eso nunca nunca se compiló nunca pasó nada con eso pero se empezó a subir y tenemos nosotros un fragmento de eso acá en Wikisource en proyectos que se que lo hicieron en conjunto con la biblioteca congreso nacional y algunas cositas también interesantes entonces han hecho todos estos artículos que alguna vez algún enciclopedista en esos años reactó los tenemos cierto bien presentaditos así que se pueden hacer cosas bien interesantes estoy seguro que hay un montón de textos perdidos de textos interesantes que tienen en sus países en todos sus países y cosas que podemos rescatar y hacer cosas bien interesantes y eso así que abramos los audios y y me cuentan si quieren saber si quieren que les muestre algo estoy abierto si yo por mi parte si me gustaría respecto a la edición es decir el tema de que haya digitalización para dar soporte a los textos que que se editan quieres decir que ahora ya digamos que se ha cambiado la forma de trabajar y ahora se trabaja en a partir de de tener ese ese esa digitalización y luego se transcribe o sigue existiendo las dos formas de tengo aquí un texto delante y yo directamente es decir cuál es la mejor forma de de trabajar a ver en cada usuario es libre de hacer lo que quiera ¿cierto? y la no hay prohibición ninguna para editar de la manera tradicional lo que pasa es que es la la el trabajo con digitaliz con textos digitalizados es lo que nosotros preferimos porque permite ver ¿cierto? me permite a mí por ejemplo si yo o alguien un usuario que vea un error en el texto me permite verlo página por página ¿cierto? si es que si es que está correcto o no versus confiar en o tener que ir a otra fuente ir a la biblioteca porque claro yo podría darme el trabajo enorme hay gente que se lo ha dado de agarrar un libro de mi biblioteca personal y transcribirlo y tipearlo a mano el problema es que eso bueno te ha más dado errores ¿cierto? y y a la dificultad de corroborarlo entonces en cambio con la digitalización al lado yo sin haber nunca visto ese libro en persona solamente la digitalización puedo ver al tiro si es que esa palabra que está mal escrita estaba mal escrita en la edición original del libro o estaba mal escrita porque yo la tipime que es lo que pasa la mayoría de las veces por eso es la manera preferida de trabajar ¿ya? pero no es obligatoria nadie obliga a nadie sí pero es como la recomendación a seguir ¿no? de que haya una digitalización y a partir de ella la gente trabaje los textos ¿tiene Carla levantó la mano de que quería preguntar algo? sí pero me gustaría saber un poco el tema de las licencias porque igual yo soy media ignorante con el tema de las licencias cuando me decís un que el texto sea libre o sea ¿en qué sentido? como porque no puedo agarrar por ejemplo un libro de mi biblioteca de acá de la casa y digitalizarlo al tiro porque tiene derechos de autor entonces ¿cómo encontrar esos libros para poder subirlos? sí en general lo que hacemos es sacarlos de estos proyectos de digitalización o sea no hemos hecho nada ni se han hecho algunos esfuerzos personales de personas pero las bibliotecas lo tienen bastante más fácil tienen escáner tienen cosas y con proyectos con biblioteca al final es que hemos sacado la gran mayoría de los libros que se han digitalizado no necesariamente con Wikisource sino que por ejemplo en Internet Archive está lleno de millones de libros y la gran mayoría de las veces yo encuentro algo o sea las cosas que estoy trabajando casi siempre encuentro algo ahora estaba de hecho lo que estaba haciendo ahora estaba leyendo un libro de cuentos de Chejo de cuentos chistosos de Chejo y eso lo encontré en Archive no, no, no este lo encontré en la en la biblioteca digital hispánica de España mira busqué Chejo en la biblioteca digital hispánica encontré dos libros y lo estoy transcribiendo voy en esto lo hago porque me gusta Chejo no, no porque es médico Chejo pero pero están hay muchas digitalizaciones hay muchas bibliotecas que lo están haciendo lo que pasa es que se quedan en eso no, se quedan en la digitalización del texto y las las herramientas de corrección automática a veces son buenas a veces son muy deficientes entonces para tener el texto digamos que es lo importante estamos nosotros sí no, sí ese es el tema un poco porque sobre todo cuando trabajamos con voluntarios como si hay muchas barreras ya ya no no se hace como que no no se logra captar a mi gente entonces por ejemplo en Wikicomons nosotros también le le explicamos cómo buscar imágenes de Flickr para poder subirlas como como el cómo hacer esa búsqueda más o menos entonces por eso te pregunta más que nada no te respondí la pregunta me fui por una parte pero sí los textos tienen que estar en dominio público eso es como lo que nosotros hemos definido dominio público y hemos ido soltando un poquito las definiciones de dominio público a dominio público en el país a responsabilidad de cada persona ¿cierto? en general mínimo que sea en el país de la persona del autor del texto ¿cierto? en temas de dominio de derechos de autor aunque muchas bibliotecas de estas le ponen etiquetas de derechos de autor a las digitalizaciones o no tienen un fundamento jurídico por lo que tengo entendido no soy abogado pero las digitalizaciones no tienen derechos de autor o sea el simple escaneo de un texto no le confiere derechos de autor y así que lo importante y de hecho la edición hasta cierto punto si es una edición artística o algo así podría ser pero el hecho de que sea una edición de un texto tampoco le confiere muchos derechos de autor igual en general tratamos de que sean ediciones antiguas de texto antiguo y nos regimos por bueno antes de 1923 lo que esté en dominio público para los Estados Unidos si se puede subir a Wikicomos se puede subir a nuestra Wikisource también y nosotros hemos soltado un poquito acá porque durante mucho tiempo se subieron también muchos textos de autores de países latinoamericanos y de España que tienen normas un poquito más laxas cierto entonces por ejemplo de Rubén Darío de Rubén Darío no tendríamos nada de esto si es que nos rigiéramos o no ahora sí este año el año no hace poco hace poco se liberaron los derechos de autor en España y Nicaragua no me acuerdo pero hace poco volvimos a subir todos los textos porque están lo habían borrado en algún momento por temas de derechos de autor y al final dijimos no, se sube todo de nuevo porque porque no importa está en dominio público en el país donde la persona lo va a leer probablemente se sube pues se subió todo no, de hecho no es Rubén Darío no es Rubén Darío es un español pero cómo se llama es que le subimos todos los textos de nuevo que Lor García Lorca él 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 el 2016 se venció el derecho de autor en España pero la mayoría de los textos están tendrían copyright en Estados Unidos por el tema de la regla de los 95 años más no sé qué y nosotros los subimos no importa ahí están la mayoría están subidos y ahí están para que nadie les va a molestar una familia García Lorca no creo que que intente sacar los pequeños derechos de autor de los usuarios leyéndolo ya así que Santi quiere comentar algo sí sí buenas bueno soy Santi para quien no me conozca y nada tenía unas cuantas preguntas la verdad he hecho apuntados varias soltaré ahora un par de preguntas y así si alguien quiere preguntar otra cosa pues le dejo tiempo y después vuelvo otra vez a la cara vale la primera es algo más bueno relacionado con lo que estáis comentando ahora entiendo que también como lo que estáis comentando que habíais digitalizado obras de Chekhov entiendo que también tienen que estar libres de autor de traducción o sea porque hablamos muy importante claro la obra de Chekhov la original en ruso puede ser ya nómino público pero una traducción o una adaptación de la obra puede que no curiosidad mientras estabas hablando con Carla y efectivamente el traductor ponía que falleció en el 33 creo con lo cual pues estaría libre pero claro son cosas que también habría que tener en cuenta también por lo que estabais comentando eso es más que preguntar como un añadido que me había llamado la atención déjame responder un segundo por ejemplo acá podemos ver la página del traductor del libro que estoy transcribiendo y nosotros con la fecha de fallecimiento generamos esta pequeña nota de los derechos de autor y dónde están en dominio público ¿cierto? en aquellos países donde el copyright expira a 80 años y que es el caso de España entonces lo permitimos lo permitimos subir España tiene esa regla para estos textos subió en esta época 80 años después de la muerte del autor claro después de a partir del 60 y algo son 70 bueno pero el cambio es un poco complicado en ese sentido vale dicho esto pensando en colaborar en el proyecto has dicho que muchas veces ha venido por digitalizaciones con instituciones hemos visto como diferentes instituciones de Chile de Argentina han liberado o han subido digitalizaciones de obras que después han sido validados por personas voluntarias entiendo yo que el proyecto funcionaba un poco así entiendo que quien escanea y quien sube el material es la institución o quien vale entonces tenemos que lograr que la institución quiera eso bueno si no lo tiene escaneado ya o si no lo tiene digitalizado mejor dicho pues que lo digitalice y cuando lo tenga digitalizado que lo que lo que lo libere entonces lo sube a commons lo sube a commons el sistema funciona los índices se enlazan automáticamente con los libros que estén subidos a commons que estén en formato de jbu o pdf cualquier archivo que esté en commons en formato de jbu o pdf yo puedo hacer una página que se llama página de índice entonces por ejemplo índice dos puntos y acá hay un montón de índices estas son subidos por cierto por la guimedia chile las sesiones de los cuerpos legislativos de chile son un proyecto monstruoso que hicieron de miles y miles y miles y miles de sesiones del congreso de los años 1800 yo no sé cómo se tuvieron el valor de hacer todo esto pero este archivo fue subido a commons con este con ese nombre ¿cierto? subido por en este caso por por J. Millán BCN que BCN es de la biblioteca del congreso nacional ¿cierto? él subió como me imagino que tienen estos cargos como de wikimedista residente en la biblioteca del congreso nacional y subieron esta serie de libro a commons y si yo hago un índice con el mismo nombre que el de archivo ¿cierto? me permite acceder a todas las páginas y a esta interfaz que es bien interesante y este índice claro hay que generarlo a mano entiendo yo hay que aprender a a a generar todo esto que hay aquí no sé si es una plantilla o es o no o hay que aprender el código que tiene eso te lo voy a mostrar cuando uno crea un índice tiene efectivamente una plantilla no hay nada que inventar uno pone el título el autor etcétera todos los datos que uno quiera poner si hay que aprender un poquito de código para poder maquetar los números de las páginas eso se está trabajando en eso de hecho hay un proyecto de estos de ¿cómo se llama esta cuestión que hacen todos los años? como la convocatoria tecnológica de lo que hace la Wikimedia de Alemania ¿no han visto el concurso de tecnología que hacen como agarran como cinco proyectos para mejorar la parte tecnológica ¿no lo han visto? un hackatón o sea como parte de un hackatón pero no es eso es como el community community tech wishlist se llama una cosa así que la gente vota por qué cosa le gustaría que pasara uno de los que ganó el año pasado fue mejorar esta parte como de la parte para unir los números del archivo con los números de página ya que el código es un poquito engorroso hay gente que no se va a motivar con hacerlo pero es para que la página nueve ¿cierto? tenga un número uno ¿ya? para que la página nueve tenga el número uno y no el nueve y que sea efectivamente si yo pongo 69 sea el sea el la página 69 del texto pero eso es lo único que yo diría que es más complejo el resto es llenar un formulario llenar un formulario y ponerse a a trabajar como lo que nos importa más es el texto a veces dejamos que se ignoran estas las cabeceras estas cosas que a veces más molestan que me importa más el texto que esa parte a veces también es como más complicada para la gente porque hay que ponerse a poner ciertos plantillas y códigos acá en la parte de la cabecera pero pero eso a mí no me importa yo nunca tranquilo las cabeceras ¿tenías otra duda? sí la última es pongamos que tengo en casa antes Carlos había comentado que claro lo normal es que no tomemos un libro que tenemos en la estantería porque tiene derechos de autor pero bueno sí que es verdad que yo tengo en casa algún libro que tiene más de 100 años bastantes unos cuantos más entonces son libros que ya los derechos de autor ya han expirado y que posiblemente no estén en ninguna obra no sé si están en alguna algún sitio estarán pero son libros estos pues un poco raros que dan de mi bisabuela o anterior de oraciones por poner un ejemplo y no están no suelen estar disponibles de ninguna parte entonces si quisiera digitalizarlas digitalizarlos ¿qué hago? los digitalizo hago un escaneo genero la imagen en PDF lo subo a Wikimedia Commons y a partir de ahí lo voy enlazando con el Wikisort y lo voy a ir escribiendo a mano sería viendo no me lo genera del PDF no me no había una herramienta que me sugiera un texto digitalizado eso es lo que le voy a mostrar ahora este es el texto que genera depende del software que esté ocupando el software que ocupan la mayoría de las bibliotecas cuando digitalizan los textos es un software que se llama AVI Read es como el mejor sitio que hay de digitalización pero es de pago con licencia pero nosotros también tenemos uno libre asociado acá ya tenemos dos de hecho entonces si no tuviera este texto que es el que viene cierto lo voy a borrar tenemos dos software uno que es el que usamos de toda la vida que es Tesseract que el Wikimedia MediaWiki no sé tiene un servidor de Tesseract que es un software de reconocimiento de texto entonces me genera lo siguiente se demora un poco a veces se cae el servidor si se cae no va a generarme nada no generó nada por supuesto no porque se cayó y tenemos uno que también lo mandan los servidores de Google que tiene un servicio que es bastante gratis creo que el volumen para el que te empiezan a cobrar es decenas de miles de páginas que manda la página a Google y también genera una digitalización bastante decente ¿ya? y nosotros hemos desarrollado también una pequeña herramienta que es esta que dice limpiar OCR OCR es reconocimiento automático de texto Optical Character Recognition y con limpiar OCR borra la mayoría de los errores de transcripción más comunes como no sé RN en vez de una M ¿ya? en algunas combinaciones de texto en que RN nunca existe entonces la hemos detectado de a poco yo principalmente en verdad y lo limpia automática entonces con con la digitalización de Google o con la de Tesseract más la herramienta que tenemos acá para limpiar el texto quedan casi casi de producción ¿ya? y el resto es agregarle los ah y también le quita los guiones del final de la línea ¿cierto? que no hay que no hay que preservarlo ¿cierto? porque no son parte del texto esa cierta cosa se las quita automáticamente y queda aquí lo demás no más a veces que en vez de un guión largo queda un guión corto entonces yo acá tengo una herramienta para generar el guión largo y esas cosas menores que 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 aquí ya pasa pero sí tenemos herramientas para ayudarlo en ese caso o sea si tú llegaras a darte el trabajo que yo creo que es un alto trabajo sin un escáner profesional de digitalizar un texto completo y subirlo a pdf si te podemos ayudar con la parte de digitalizar el texto vale no comentaba por eso es como una idea ¿no? decir bueno pues a lo mejor estas obras que que tenía disponibles pues a lo mejor digitalizarlas Cata entiendo que la digitalización la calidad de la digitalización es otra asunto distinto que ya escapa a lo que es el proyecto en sí de Wikisource pero bueno hoy en día hay herramientas incluso con el móvil de hacer una digitalización en pdf bastante aceptable y bueno pues para y además a lo mejor sería más factible para no destrozar el libro casi ¿no? porque en un escáner a nivel utilitario en casa que tenemos pues posiblemente no es el mejor para digitalizar un libro sino que está pensado para hojas sueltas hay uno para organizaciones pequeñas hay mira hay uno hay uno do it yourself book scanner que se hacen con una con una base de acrílico y con el celular y generan estos estos escaneos masivos digamos rápidos y más barato que un escáner profesional pero y con más cuidado que un escáner que tenemos en la casa plano cierto que no cuida el lomo de los libros pero hay opciones por organizaciones chicas yo creo que para una casa quizás para yo digitalizar mis textos no sé si valga la pena pero para una casa perdón para una pequeña organización si y eso es lo que usan las bibliotecas habitualmente por lo que comentabas también bueno aprovechando si alguien tenía otra pregunta entiendo que se podrían tomar los facsímiles no te generarían un copyright nuevo un facsímil estamos hablando de por ejemplo un libro del siglo XVI y se hace un facsímil que es tal cual era el libro del siglo XVI pero hoy interesó hoy en día realmente simplemente han copiado aquello tal cual estaba sin hacerle ningún cambio claro entiendo que eso no ha generado ningún derecho nuevo y podríamos usar ese facsímil como elemento para digitalizar esa obra ¿no? ¿entiendes? ¿o no? Sí en el fondo en el tema de las reediciones de un texto es más dudoso el tema de los derechos de autor pero si es un facsímil si es una copia exacta no tiene derechos de autor si los derechos de autor de la edición digamos ya vencieron un facsímil no adquiere ningún tipo de derecho aunque sea copiado a mano digamos aunque yo copie a mano un texto no adquiere ningún tipo de derecho quizás por el arte de mi caligrafía como médico comprenderán que no es muy artística tampoco así que no creo que no adquiere ningún valor de momento no tengo ninguna otra pregunta ahora mismo no sé si hay me surge porque ahora hace un momento comentaste esa herramienta de limpiar OCR y quería preguntar a ver si podías indicarnos quizás que esa u otras herramientas que sean útiles o sea dentro digamos de las preferencias de una cuenta dentro de Wikisource que herramientas son útiles para tener en cuenta para editar las que están activas por defecto las que están activas por defecto ya ni me acuerdo cuáles son pero ah sí las que las tengo abiertas por eso no las he encontrado no sé si está activada por defecto pero tenemos un par de accesorios no son demasiado he tratado de traer algunos tenemos estos el botón de OCR ¿cierto? ese está activado por defecto el botón que envía el servidor de Tesseract y el botón de Google ese no sé si está activado por defecto tenemos ah tenemos un sistema de seccionamiento que es un pequeño código que si ponemos dos es como para poder transcribir la mitad de una página ¿ya? un sistema de no me acuerdo en qué página podría encontrar un ejemplo pero a veces un capítulo termina en la mitad de una página y queremos transcribir perdón cuando lo transcribimos en el espacio principal de página queremos transcribir el capítulo no las páginas ¿cierto? entonces hay maneras de hacer eso pero es un accesorio que no es tan importante la herramienta de transcripción es lo que yo les he mostrado que la parte más útil es limpiar OCR editing sequence es uno bien interesante que yo lo ocupo para transcribir que en el fondo lo creó un usuario de la resource italiana que lo que permite es editar página por página sin salirse sin que volver a guardar página, página, página yo guardo la página y me carga la página y me carga la página siguiente guardo la página y me carga la página siguiente y así esa es la que a mí me gusta para transcribir un libro completo porque si no la opción normal ¿cierto? es la opción normal es meterse acá es transcribir ponerle sin olvidarse ponerle que está corregido y publicar en que se cargue la página nueva y después se va a cargar ¿cierto? nos vamos a llegar a la página transcrita y tenemos que cambiar de página y todo ese proceso como de carga especialmente para conexiones lentas se facilita bastante con el edit in sequence accesorios que tenemos también editar la pantalla completa es bien atractivo porque se dan todas esas cositas que pero se nos va la herramienta de limpiar OCR pero tienen atajos del teclado si yo pongo alt y dos también se también se corrige pero pantalla completa a veces para especialmente algunos libros en que la digitalización tiene una letra muy pequeña la pantalla completa se veía más bonito y eso ah y CropTool CropTool es una herramienta de commons CropTool es una herramienta de commons pero es bien útil acá porque automáticamente le asigna un nombre y podemos sacar los gráficos de los textos entonces a ver por ejemplo uno que hice yo el diario naturalista Darwin tiene algunos entonces tiene algunos mapas por ejemplo entonces en vez de yo ir y recortar el mapa y la cuestión entonces CropTool lo hace de manera bien automática a ver si es que no tiene tantos gráficos en verdad este libro me equivoqué le he puesto uno con más gráficos a ver acá ya entonces CropTool es una herramienta de commons ¿cierto? que me permite en vez de bajar el libro recortar la imagen y subirla a commons y todo ese proceso en CropTool lo hace lo hace todo ah puede ver que conectar acá pero para los libros que tienen harto gráfico sería muy pesado sin esta herramienta en verdad la uso bastante la uso bastante de uno que tenía más gráfico uno de física de relatividad que estaba lleno de gráficos de ejemplos de cosas de relatividad cada página tenía tres gráficos y con esta cuestión recortarla así me voy a hacer más fácil pero no me conecto por supuesto nunca funciona cuando uno quiere en vivo todo deja de funcionar ya bueno ah bueno no pero es fácil es fácil pero vemos que está recortar y pegar esta posibilidad sí recortar y pegar ah viste que algo pasó ahí está entonces ya lo recortamos ¿cierto? y preview pum y sube chao listo y te tira la imagen no tiene más no tiene más dificultad preview upload listo no lo voy a subir porque ya la subí pero así es fácil la herramienta yo digo con esa herramienta en verdad uno puede convertirse como en un power user bastante bueno yo tengo mis propias herramientas que he programado por eso se llama Nino Tools mi nombre de usuario es Nino y yo me programo mis propias herramientas que me permiten así como hacer aún más power user y hacer cosas así tan escribir como una locomotora pero es porque yo soy así no le pido a nadie que llegue a ese nivel ahora si alguien de verdad se interesa como en un proyecto y quiere que yo le diseñe una herramienta en verdad me demoro muy poco así que no no hay problema vale preguntaba por aquí Javier si las ilustraciones o las imágenes de estos libros si si llevan los mismos derechos que que el resto del libro interesante en principio no porque son del ilustrador ya y ahí hay que ser precavido especialmente con las ediciones nuevas que ediciones nuevas de texto lo que hayamos no ediciones nuevas de texto antiguo que la edición no le confiere mucho derecho al doctor pero si la ilustración es de portada y todas esas cosas entonces es ideal si vamos a subir un texto nuevo sacarle todas las páginas con ilustraciones taparlas con un ahí se hay que ponerle un poquito más de trabajo o lo otro es usar libros cuyas ilustraciones sepamos que no tienen derecho al doctor en general cuando son ilustraciones artísticas o sea como más científicas no tienen muchos derechos al doctor porque son como diagramas son cosas que son de la editorial entonces tienen derecho al doctor que ya están vencidos pero hay que tener cuidado cuando son ilustraciones artísticas que ahí tienen los derechos al doctor del ilustrador a menos que la parte jurídica ahí no sé se le hayan cedido los derechos y ahí sí que no yo creo que no lo sé no tengo idea no lo sabría decir no soy abogado pero si en principio no no tienen los mismos derechos al doctor voy a porque hay harto chat por ahora no hay más preguntas ya si no hay más preguntas yo creo que si lo comentaste las imágenes se suben a comos ¿no? primero es decir no se sube nada directamente a wikisource no tenemos la opción pero por diseño por software solamente está permitido que los administradores subamos archivos a wikisource y en el fondo hemos determinado que son tan pocas las excepciones así que alguien quiera subir una digitalización de un autor que sea posterior a 1925 por ejemplo la digitalización pero el autor tenga los derechos en esos casos en límite nos pueden pedir la asistencia nosotros nosotros lo podemos subir a wikisource pero nada se puede subir en principio directo a wikisource por el diseño siempre a siempre a comos sí bueno y todas estas herramientas crop tool por ejemplo lo sube a comos o sea todo se sube a comos bueno si quieren les comento que la otra frontera de trabajo es wikidata que no está muy integrada que es un cuento porque la la parte como no sé cuál es el nombre de la disciplina pero la parte como de base de datos de esta cuestión es un cuento es todo un cuento hemos logrado como generar estos elementos extraños como edición traducción o versión que es para las ediciones de esta parte que me gusta a mí trabajar encontrar cuál era el cuento original de Chejo y lo él iba enlazando y nosotros por ejemplo tenemos herramientas para enlazar pero wikidata no las automáticamente no hay mucho interés en estos proyectos chicos pero por ejemplo este libro de Chejo tiene enlazado las ediciones de ese mismo cuento en estos otros idiomas entonces pero esa cuestión yo creo que eso me ha avanzado y pero eso porque eso porque alguien lo y eso es porque alguien lo ha enlazado manualmente sí de hecho yo que aprendí esta semana aprendí esta semana a hacerlo y lo empecé a hacer pero es bien complicado no es muy fácil encontré algunas herramientas para hacerlo pero es mucho pedirle a una persona que está iniciando que empezamos a hacer esto pero yo creo que es el futuro porque todos estos datos todas estas cosas claro ahí me crea una duda lo que estás diciendo de enlazar entre dos en varios idiomas una misma obra por ejemplo lo has dicho que habías enlazado esta obra de Chejo ¿no? a la traducción al original ruso al húngaro y al noruego pero claro esta traducción que tenemos en español es de 1922 por lo que he visto arriba es una edición de 1922 pongamos que hubiese varias ediciones en español de esta misma obra como estaba yo que estaba traseando mientras hablabas por ejemplo El Quijote ¿no? de medio a una hora digo que seguro que tiene varias y efectivamente en Wikisodes hay varias ediciones de El Quijote ya subidas y algunas que están en vamos a ver si hay varias no sé con lo cual mi pregunta viene un poco de decir vale ¿cuál enlazo? porque seguro que El Quijote aparecerá también en varios idiomas pero claro lo que enlazo es la obra no es las páginas en sí no tienen una correlación en los capítulos es decir la obra no como edición sino decir la obra El Quijote no la edición de no sé 1700 no sé qué da igual si hubiese una que no lo sé entiendo que es El Quijote El Quijote La Mancha se enlaza a todos los dos Quijotes La Mancha que hay en inglés o que hay en francés ¿no? Sí a todos acá hay dos ejemplos que yo sé que tienen más de una edición El Quijote que dijiste y El Cuervo de Caralampo que yo lo sé porque lo usé como ejemplo hace muy poco Don Quijote tenemos todas estas ediciones disponibles para transcribir no hay ninguna creo que no hay ninguna completada excepto una sin fuente que no tenemos 10 de salió no la hemos borrado como por por pudor alguien la subió se demoró mucho y no la hemos borrado pero tenemos todas estas con fuentes ¿cierto? ninguna está terminada entonces esta página que es como parecida a las páginas de desambiguación de Wikipedia ¿cierto? páginas que nos enlazan a cosas similares esta página de versiones es la página de la obra en abstracto esta es la página que enlaza a Wikipedia esta es la página que enlaza al artículo de Wikipedia de Don Quijote y por supuesto a Wikidata que tiene este modelo doble en que las obras abstractas son instancias de obras literarias y las ediciones están acá ¿cierto? son las ediciones de los distintos idiomas y tienen una propiedad en Wikidata para enlazarlas y las enlazamos mediante esta propiedad entonces acá Don Quijote la obra abstracta está enlazada a Don Quijote Don Quijote en inglés a The Ingenious Gentleman Don Quijote de la Mancha y a El Ingenio Cidalgo de México de 1842 y etcétera 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 y lo mismo con El Cuervo de Taralampo ¿cierto? que este no es un libro sino que es un poema individual también este El Cuervo esta página como de desambiguación enlaza al artículo de Wikipedia del cuervo del poema y en Wikidata ¿cierto? tenemos este elemento que es de la obra abstracta y acá están las ediciones Habrán en checo de Raven en checo en búlgaro en finés en francés en croata y todas estas ediciones del cuervo que han sido subidas a Wikisource en los distintos idiomas y en el nuestro ¿cierto? tenemos unas pocas cuatro 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 de todas en español ¿cierto? una de Wikisource una que no sabemos de quién es y no la hemos borrado por pudor también y dos que son de están ¿cierto? con su origen de Juan Antonio Pérez y de Leopoldo Díaz ¿la que ponéis de traducción de Wikisource cuasimétrica ¿a qué se refiere? Ah, eso es que una persona lo hizo así lo hizo con y ella dijo la persona que lo subió dijo que era una traducción cuasimétrica yo no soy lingüista ni literario no sé lo que significa eso ¿te refieres que lo tradujo esa persona directamente o...? Lo tradujo una persona a un usuario vamos a ver que lo tradujo lo tradujo... O sea, pero sin basarse en una traducción ya publicada ¿quieres decir? Claro, lo tradujo Pequeño Santi y esa es una de las traducciones libres que nosotros tenemos entonces le ponemos traducción de Wikisource porque en el trito rigor es el cede de los derechos ¿cierto? Es decir, que se admite traducción libre entonces Eso es lo que si lo dije en la presentación lo puse un poquito más chico en el texto porque es poco porcentaje de lo que tenemos pero sí de lo original en inglés una persona lo puede traducir pero cediendo los derechos a Wikisource igual que las ediciones que uno cede a Wikipedia y él dijo que era una traducción cuasimétrica que la verdad es que no sé lo que significa no, puede ser un método de traducción o un método poético o no sé no lo sé pero si esa es la manera Bueno, yo tenía otra duda si me permites Sí Los audiolibros podríamos llamarlo así ¿no? ¿Cómo los enlazamos? Sí que al menos sé de un par que me parecieron curiosos en su momento siempre cuando hago una presentación sobre los proyectos Wikimedia sobre Wikipedia y acabo hablando también nombrando los diferentes proyectos Wikisource es uno de los que depende de donde sean los centros educativos siempre los saco para me parece muy interesante para los alumnos para que puedan tener acceso a obras gratuitas y sobre todo cuando son de temas de idiomas porque por ejemplo sé que Ana de las Tejas de Verdes por ejemplo Ana de Green Gables tiene un audio en inglés que se grabó una chica de Kentucky leyendo el libro o por ejemplo Viaje a Centro de la Tierra en Wikisource en francés Voyage a Centro de la Tierra también tiene el audio en francés por ejemplo por poner los ejemplos que me sonaban entonces no sé cómo se hace esto obviamente grabarse es me pongo a grabarme lo sube a Commons imagino pero luego como enlazo como enlazo las obras no sé si sabes yo nunca he visto un texto grabado en español entonces me pillaste estaba buscando a ver si había una plantilla o algo en inglés encontré esta vamos a ver si se trata de eso pero nunca lo he visto pero yo creo en inglés hay una categoría hay una categoría en inglés que se llama Spoken Works que no tiene correlación con una categoría en Wikisource en español hay en italiano en voy a verla de francés a ver si en esperanto en alemán italiano portugués en turco no tenemos no tenemos ni un texto hablado yo creo que es interesante pero no sí porque hoy en día audiolibros es bastante habitual incluso pensando en personas con deficiencia visual no sé si se llama así pues que puedan tener esa facilidad bueno está claro que hay herramientas hoy en día que les van a leer todo pero también pues imagino que tiene que ser más agradable escuchar a una persona nativa de ese idioma antes que a una máquina le puede dar una entonación distinta pues me parece que sería algo interesante de potenciar aunque bueno ya hemos ya has comentado que uno de los principales retos es que hay pocos pocas personas que colaboran sí bastante muy poco en un momento dado habríamos trabajando unos 4 o 5 personas no sube de eso excepto en estos periodos como de de estos concursos y cosas que ahí sube bastante pero eso es lo que trabaja habitualmente ingresos 4 o 5 personas simultáneos de un pool de unos 30 usuarios activos algo así o sea no es una comunidad extremadamente bullante pero pero sí me parece interesante la parte de audio pero yo no he visto ninguno y creo que no no hay no hay equivalente en español no tenemos ningún audiolibro pero sí en el principio serían completamente bienvenidos habría como que enlazarlos de alguna manera una plantilla no es un desafío técnico me he dado cuenta de que por ejemplo la categoría en francés que hay una categoría que se llama text disponible en versión audio no está enlazada a los audios de otros idiomas por ejemplo es curioso la he encontrado porque he ido a buscar la obra que sabía que existía bueno imagino que eso como todo hasta que alguien no lo enlaza pues no está preguntaba por aquí Carla sobre si traduciendo artículos también servía yo creo que quizás te refería a la traducción libre puede ser o en ese contexto creo que hice la pregunta ¿artículos? ¿de qué tipo de artículos? disculpa no lo que pasa por ejemplo tú como lo vemos en Wikipedia que existe la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español por decirlo así me preguntaba también en Wikisource si es que hay muchos libros que pueden estar en inglés pero no están como en Wikisource en español entonces si servía eso de poder simplemente pasarlos como al español como traducirlos si si se puede y está dentro como de las cosas que yo mencioné en la presentación igual que son estas traducciones libres ¿cómo se llama esto? no hay muchas hay algunas que hemos encontrado con el tiempo así como revisando los textos sin derechos de autor le hemos ido preguntando a la gente y la gente ha dicho no, no sé si se lo traduje yo en mi tiempo libre hay algo y son bienvenidos pero la idea es dejar que nos quede claro que son de ustedes porque si no después los borramos porque no podemos dejar permitir textos que no tengan fuentes entonces que quede claro en la discusión de la página o en resumen de edición en alguna parte tiene que quedar claro que lo trajeron ustedes como usuarios desde tal fuente y con eso nos basta ah ya maravilloso gracias dice no habéis contactado con universidades es que como proyecto no porque no tengo ese nivel de contacto pero sí pero sí a nivel de los capítulos por eso me interesaba que estuviera acá Wikimedia España como le dije en la presentación Wikimedia Chile y Argentina yo sé que lo han hecho España no en nuestro caso no hemos tenido experiencias en este en este campo pero bueno puede ser un punto de partida gracias a no al final también el hecho de que no hubiese nadie en el capítulo que colaborase en el proyecto y estamos hablando de que hay casi 200 personas asociadas y que no hay que colabore siempre le imita cuando hay alguien que está pues puede transmitir pero cuando falta alguien pues es complicado yo recuerdo que cuando se estaba generando el capítulo sí que había un editor que creo que hoy en día ya no está activo y que bueno se fue al extranjero y ya no sumas supimos de él con lo cual pues perdimos el contacto entonces ha sido una pena por eso nos parece un proyecto bastante interesante con bastante potencial que es bastante útil para o sea hay muchas obras que tienen que leer los niños niñas o adolescentes de forma obligatoria en secundaria o en el colegio y que pueden tener acceso de forma gratuita a estas obras y es una pena porque no que no lo conozcan y también viendo que se puede descargar la obra en diferentes formatos en epub en pdf pues es bastante útil es un proyecto creo que bastante desconocido y sin embargo de los que más jugo se puede sacar a nivel educativo creo yo incluso yo he estado estudiando idiomas en la escogida de idiomas es un centro que existe en España en muchas provincias en casi en todas las provincias de España para aprender idiomas es estatal es muy económico y siempre tienes que leer en varios idiomas y siempre lo comento a los compañeros que buscan textos libros aquí tienes libros en cualquier idioma en el que quieras incluso los audios y es una pena que nos conozcan por eso el interés de hacer esta sesión y que la gente lo pueda conocer para la parte infantil se tiene mucho potencial porque hay muchos libros o sea libros ilustrados lindos hay antiguos muchos 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 no sé si esta en particular no estos no son ilustrados pero hay libros de es que no me acuerdo si eran de Charles Perrault o de Charles Perrault hay unos libros digitalizados esto debe ser que tienen unas ilustraciones del siglo así pero ahí depende de la calidad del escaneo pero tenemos unos libros infantiles con ilustraciones de época que son muy 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 bonitas así que para la parte infantil y educativa yo creo que tiene harto harto potencial y y el resultado de la bueno ese es otro desafío el resultado de estas exportaciones en EPU no sé a veces no funciona a veces se cae el servidor no está soportado por el software por la fundación es una herramienta de estas de herramientas de usuario como de los usuarios digamos o sea lo hizo una persona digo ahora yo no lo puedo abrir porque no pero estas exportaciones en EPU lo lo hizo un usuario y no tiene apoyo de la fundación no tiene apoyo de nadie es como para mí es como el objetivo de todo este sitio porque la gente pueda descargar los libros si nadie quiere estar viendo una pantalla en computador y las otras opciones la de pdf y movi son también por usuarios o es si si son todas de ese WS export lo hizo el si lo hizo un usuario para tu información Ignacio acabo de probarlo acabo de probar de descargar un un libro en EPU o como se pronuncia y si que lo le se descargaba bien y se podía leer bien he usado un software que se llama Calibre para leerlo para leerlo bien se lee bien perfecto sin problema si este es el software en el fondo de la página de un usuario que no dice de quien lo hizo pero lo hizo un usuario de la Wikipedia en Francia de la Wikisource en francés si no me equivoco y a veces pasa semanas caído como en el fondo él tendrá su trabajo y no puede tpt tpt el usuario tpt de la Wikipedia en francés a veces pasa una semana caído y si el usuario no tiene tiempo para arreglarlo no se arregla acabo de probar también otro software que se llama Sumatra PDF y también lo lee bien excelente que guay en ese sentido tienes una suerte bueno y todos los textos que tengan esta plantillita que es la que nosotros queremos como imponer como la plantilla por defecto tienen estos enlaces de descarga así como más accesibles y según las razones por las cuales yo quiero unificar todo pero solo no voy a poder después una cuestión que imagino que esto aparecerá en las guías de edición o en ayuda o donde donde aparezca entiendo que todas las grafías se respetan todas del texto original no se adaptan nada ni se corrigen ningún error tipográfico se deja lo que había tenemos una herramienta que es imperfecta bastante imperfecta déjame buscar un texto antiguo este es un diario de viaje de un cura a la Patagonia entonces vamos a leer el diario entonces el diario está escrito en 1771 y tiene esta esta ortografía ¿cierto? y la dejamos así la dejamos tal cual gobernador corta bueno las que quieran todas las palabras prácticamente todas las palabras tienen una ortografía distinta que en 1771 el punto que tenemos no la agregue esto es lo que me va a molar en agregar tenemos una herramienta que es una plantilla es un javascript que agarra un diccionario de palabras antiguas y les corrige la ortografía entonces es un proceso mecánico digamos tonto no hay ni una inteligencia metida pero nos va a cambiar debería cambiar lo que pueda por ejemplo por ejemplo acá nadie se le ocurrió cambiar ni siquiera leste ni islas entonces si nadie lo agrega al diccionario de cambios no se corrige pero si compañía sin acento lo cambió a compañía con acento le dio sin acento y fundación y había nos dio misión y ocasión el punto es que es un trabajo que es manual como un corrector ortográfico casi claro es un corrector ortográfico pero es manual alguien tiene que hacer el diccionario de las palabras que se van a cambiar a ortografía moderna y esa pega no no se ha hecho y nunca va a estar completa es imposible son demasiadas variantes y de hecho hay muchas palabras que tienen ortografías que son que existan bien en ciertos contextos pero en el contexto principal no entonces esa ortografía nunca se va a corregir y esas tenemos herramientas como para poner modernizar cuando lo vayan a corregir que se modernice por esta otra pero esa sí que es trabajo o sea en general mantenemos la ortografía y eso hace que sea un poquito pesado leer los textos más antiguos salir el quijote edición de 1600 y tanto claro sí estoy pensando en textos del siglo XII XIII XIV en castellano antiguo tiene que ser terrible o sea la cantidad de variables que tienes que meter a ese corrector ortográfico para poder leerlo digamos o sea no tenemos ninguna edición por ejemplo el cantar del Miosí de época de esa época pero una de estas ediciones no tenemos un par de manuscritos así de español antiguo pero yo creo que eso acá está el manuscrito del poema tenemos el manuscrito del Miosí de época pero pero anda tranquilo directo o sea yo lo encuentro que sea que se da el trabajo sea que se da el trabajo bienvenido sea hombre podría ser un ejercicio bien bueno pues para estudiantes de de no sé interpretación bueno acaso no pero temas de de filología estudiantes de filología por ejemplo sí podría ser perfectamente ahora si alguien se motiva y quiere apoyo de la parte de plantilleo y de cosas técnicas pucha si yo estoy completamente disponible en mi agenda que que no es tan apretada como que no yo trabajo poquito más crío hijos eso me dijo yo creo que con eso estamos yo tengo que volver ya a mi casa entonces sí sí no hay no hay problema no sé si hay alguna otra cuestión alguna otra pregunta por alguien más no simplemente Carla pedía contacto de Ignacio luego ya si no te importa luego se lo dejamos no se lo ya se lo envié por ahí perfecto y nada luego decía Esteban que pasaremos el documento cuando esté para que lo vea este como se llama no recuerdo bueno el chico este argentino que se ha encargado el proyecto Mauricio Mauricio muy bien Mauricio Genta así que nada pues eso por no sé pues si quieres cerrar queréis cerrar pues yo creo que sí únicamente bueno como habéis visto por mi parte como presidente del capítulo darte las gracias Ignacio por haber aceptado el reto y por haber estado con nosotros y nosotros nosotros y Carla porque solo hay una chica hoy aquí lamentablemente pero bueno esperemos que haya más en el futuro también así que bueno y aseguro que luego en diferido nos ven muchos más esperemos así que bueno pues muchas gracias por todo sí ahí igualmente bueno recordar que dejé ahí el enlace a la encuesta por si la rellenáis pues eso nos viene nos resulta de de gran ayuda ¿vale? para futuras sesiones y nada pues reiterar lo mismo que ha dicho Santi que muchísimas gracias Ignacio por por la sesión y nada ya seguimos en contacto y a ver si surge bueno pues algún tipo de proyecto alguna iniciativa para colaborar por nuestra parte con Wikisur que es de los pocos proyectos que yo creo que no hemos trabajado absolutamente nada super como les dije en la parte técnica y del proyecto mismo estoy 100% disponible alguien me va a mandar un saludo me voy a despedir chao chao de acuerdo Ignacio muchísimas muchas gracias chao chao hasta otra muy bien bueno vamos cerrando vamos saliendo nos vamos despidiendo aquí Ignacio ¿se ha ido? ¿no? creo sí sí ya está vale estamos saliendo ya todos pues nada así ya cortas la grabación cuando quieras pues nada voy a salir también y hasta corta aquí ya hasta otra no sé si luego tenéis que recortar por algún no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.